¡Suscríbete al canal! Tuve la felicidad que en la vida siempre había deseado Si estoy contigo no encuentro como reír Pues acabaste con mi vida y mi existir Más sin embargo, yo quiero que tú sepas Que nuestro amor, cariño santo, llegó a su fin Más sin embargo, yo quiero que tú sepas Que nuestro amor, cariño santo, llegó a su fin Quiero cantar, quiero reír Pero no puedo, negrita linda Con nuestro amor ya llegó a su fin Y así no puedo vivir Quiero cantar, quiero reír Mujer, yo no dudo que yo te quise Pero dejaste en mi alma serias cicatrices Quiero cantar, quiero reír Si alguna vez me vieran llorando Es porque yo te sigo adorando y me voy a morir Quiero cantar, quiero reír Cuando escuches mi canción Sabrás que yo hablo de ti, pues no sé mentir Quiero cantar, quiero reír Pues yo prefiero perder la vida Antes de volver contigo, mujer perdida Quiero cantar, quiero reír 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 Me paso llorando de pena, sufriendo condenas No puedo vivir amarguras así Quiero cantar, quiero reír Nuestro amor fue desde niño Y te lo canta cariño el que sufre por ti mamá Quiero cantar, quiero reír Y ahora muy fácilmente yo me confundo Y por el amor traicionero que tuve yo en este mundo Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Y alguna vez despierto sudando Es que contigo estaba soñando Y como te vi Quiero cantar, quiero reír Porque por mi amor jugaste Porque mi vida nublaste Te quiero a ti Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Gracias por ver el video.